Julián Fatal Sleiman está enfrentando este partido de séptima categoría a Luciano Palomino por el torneo abierto de los Estados Unidos sin lugar a dudas el último Grand Slam, es la última cuota de puntos gordos clave para la continuidad en lo que va el cierre del año una buena definición en la red por parte del Palomino busca el revés lo mueve con el drive, una lástima, había estado bien barajado hace tanto le falta un poco más de sensibilidad, porque había llegado bastante bien parado lleva la bola 30 iguales perdón, 40-15, era 30-15 anterior una derecha la bola se va larga de Palomino y el punto entonces, para Fatal Sleiman, aquí en la cancha 1 de Ferro para circuitotenis.com ¡Gracias! ¡Gracias!